La crisis ha reinventado el mercado de los regalos. Los consumidores afrontan la Navidad con cautela pero con ganas de darse un respiro y olvidar los problemas. Por eso, gastarán algo más que el año pasado, sobre todo en regalos útiles y a buen precio. Atrás quedan los artículos curiosos que no sabemos para qué sirven. Este año, los Reyes Magos visitarán tiendas como esta, dedicada a productos para el hogar. No solamente tenemos electrodomésticos, tenemos esta sección que veis aquí, que la hemos dedicado íntegramente a la decoración del hogar, complementos y aquí hay un mundillo bastante complejo. Hay todo tipo, desde una vajilla a una cristalería, a muebles informales, rústicos, en fin, tenemos bastante variedad y hay mucha demanda porque hoy día a la gente le gusta decorar la casa con su estilo, con su gusto y aquí creo que tenemos bastante variedad y buen precio. Buen precio. Esa es la frase estrella. Las marcas conscientes del pesimismo del cliente y de la caída del poder adquisitivo de los bolsillos no han tenido más remedio que reducir la factura o buscar más facilidades en la forma de pago. El máximo en el momento que estamos, que los bancos son reacios a ello, tenemos un par de sistemas y funciona bastante bien. Aunque depende de las zonas, en la zona de Salvaterra por ejemplo se utiliza más la financiación, aquí quizá menos el paisano de aquí está más habituado a hacer los pagos al contado. Uno de los regalos estrella estas navidades está relacionado con el frío. No hay nada más útil que estar calentito en casa, sin gastar demasiado. El tema de calefacción a todos nos surge todos los años. Cuando llega el momento del frío tenemos que buscar la forma de calentar la casa y para ello hay distintas formas. Vamos a ver, nosotros últimamente estamos recurriendo mucho al aire acondicionado, ya que es muy versátil y el consumo es relativamente bajo. El aire acondicionado nos permite tener frío en verano y calor en invierno. Es un producto que está en auge y que consideramos que con sistema inverter, que son de bajo consumo, es una solución muy interesante para calentar las viviendas. El gasto navideño promedio de los gallegos será de unos 668 euros por persona, 13 euros más que el año pasado, mientras que el de los europeos baja de los 589 euros del año pasado a los 555 previstos para este año.